Hay gente todavía que tiene la cabeza dura. Lo único que nos va a llevar a la normalidad es la vacunación. Todo el mundo tenemos que ponernos a esta. Vámonos con este otro caso, señor director, porque se sumó Ruth Klopp a la vacunación también. Allí se dispuso un centro de vacunación. Qué bueno, porque hay gente que está en este ambiente que también es influenciado por estos negocios que aportan las dos cosas. Cuando hemos tenido que decir lo malo en Ruth, lo hemos hecho. Vamos a decir lo bueno también. Vamos a escuchar este resumen, señor director. Motivar a la juventud y a los ciudadanos de la provincia de Duarte a que tengan la iniciativa de venir a vacunarse porque tenemos que salir de esta pandemia. Y la única manera es que todos pongamos nuestro granito de arena. Por lo tal, nosotros pusimos nuestro local de esta discoteca para incentivar también a los jóvenes que han tenido temor de irse a vacunarse. Y hay artistas que están incentivando. Yo veo eso algo muy positivo para que así podamos salir de esta pandemia. ¿Cuántos días hay eso de estar vacunando? Por ahora solo tenemos este día. Y vamos a hablar con Luis, el director provincial de salud, para tratar de incentivar en más lugares que tengan en este mismo entorno para motivar a esos sectores que no han podido llegar. ¿Cuántos jóvenes esperan ustedes en el día de hoy que vengan? Esperamos poder vacunar por lo menos 400 jóvenes. Ya aproximadamente, ahora solo estamos iniciando, la mañana de hoy, y van aproximadamente 100. de cierre en diferentes provincias que incluya un toque de queda a partir de las 2 de la tarde, teletrabajo y horario diferido en las empresas para romper las curvas de contagio del COVID-19. Sobre todo, este experto que habló con el Listín Diario sobre esta situación, habló del caso del Gran Santo Domingo, que es donde se deben de poner estas medidas. Las provincias que tienen grandes problemas, como Santo Domingo, San Cristóbal y algunas otras del sur que también tienen problemas. Ayer, el gobierno extendió, el presidente de la República emitió este nuevo decreto donde extendió hasta el 16 de junio el toque de queda. A partir de ahí se van a revisar. Ustedes saben cuáles son las provincias que están las mismas. Las 24 provincias y el Gran Santo Domingo están con toque de queda a las 6 de la tarde y a las 3 de la tarde los fines de semana. Las otras provincias que son Duarte, Español, Altagracia, La Vega, Samaná, Santiago y Puerto Plata continúan con el mismo horario de toque de queda a las 10 de la noche. ¿Correcto? Para que no nos confundamos. Tenemos el mismo horario de toque de queda. Lo que hizo el gobierno fue que había dicho que ese horario era nada más hasta ayer y por eso tuvo que emitir este nuevo decreto el presidente, pero para dejar las cosas como estaban. Hasta el 16 de junio, donde se van a revisar nueva vez esas medidas. Nos vamos entonces, señor director, con el Senado, que ayer aprobó el Senado un proyecto de resolución que solicita al presidente Luis Abinader que disponga la prohibición de la entrada a lugares públicos y privados y a otro sitio a personas que no hayan sido vacunadas contra el COVID. Le tiró eso el Senado al presidente de la República, que ustedes saben que dijo en estos días que ellos no van a obligar a las personas a vacunarse. El Senado le tiró esta garoita que usted tiene que presentar su vacuna para entrar a sitios públicos y privados. Vamos a ver realmente en qué queda esto. Nos vamos entonces, señor director, a Vista al Valle. Hay miembros de juntas de vecinos defienden la labor del mayor del ORBE, de la Policía Nacional en ese sector. Atención, tanto Héctor como a Pedrito. ¿Es verdad que el mayor del ORBE está haciendo un trabajo en Vista al Valle? Vamos a escuchar lo que dicen estos comunitarios, señor director. ¿Cuál es la situación que se está presentando con ustedes? No, nosotros primero tenemos una situación y es que hay una situación con el mayor del ORBE en la comunidad de Vista al Valle, donde el mayor del ORBE hasta ahora ha sido una persona que ha resuelto los problemas que en la comunidad se han dado. Hemos visto que ha tenido acusaciones por parte de dirigentes de la zona que lo acusan, de indigentes, de una persona que no persigue la delincuencia y no persigue nada. Y sin embargo, desde que el mayor del ORBE está allá y el teniente Padilla, Vista al Valle es otra cosa hoy. Al menos caso, sí se le ha dado seguimiento a los delincuentes. Y porque un hecho que sucedió lamentablemente en Vista al Valle, ahí en Mamá Tingó, de la muerte de un compañero, porque se llama compañero, porque también era miembro de la Junta de Vecinos de ese sector, donde acusan también a este muchacho, a Mel, que es menor, que no tiene nada que ver en eso, porque ese muchacho no tiene nada que ver, no hace tanto que lo soltaron, porque las cosas que son, hay que decirlas como son. Por lo tanto, nosotros le hacemos un llamado a la autoridad y que entiendan que el mayor del ORBE, junto a ese equipo que tiene, la comunidad de Vista del Valle, nosotros los que somos líderes comunitarios, verdaderos presidentes de Junta de Vecinos, apoyamos la gestión que ha venido desempeñando el mayor del ORBE junto al equipo, porque el único mayor que ha ejecutado y ha agarrado delincuentes y lo ha entregado aquí, porque después que ellos hacen su trabajo y la justicia lo suelta, no es un asunto de la policía, porque hay que entender esa parte. Por lo tanto, nosotros apoyamos enérgicamente más de 20 presidentes de Junta de Vecinos que el mayor del ORBE debe de continuar en el destacamento de Vista del Valle, porque quienes lo acusan y dicen, no solo líderes comunitarios, sino de nuestras comunidades. ¿Su nombre es? José Miguel Tabeas. Gracias. Cuando regresemos de esta brevísima pausa comercial, vamos a...